Música Hola amigas, bienvenidas a Sinaloense Mar y Tierra. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos brownies. Y lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Aquí tenemos 2 barras de mantequilla de 90 gramos cada una, 1 taza de harina, 1 taza de chispas de chocolate, 1 taza de cocoa o cacao, 1 cucharadita de polvo para hornear, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 taza de nueces picadas finamente, 4 huevos, 1 taza y media de azúcar, estoy utilizando azúcar morena, pero no es azúcar mascabado, y una pizca de sal. Comenzamos amigas. Vamos a derretir la mantequilla con las chispas de chocolate, en nuestro microondas, en tanda de 15 segundos, mezclamos y checamos, y ya cuando ya estén totalmente derretidas, vamos a dejar que se les baje un poco lo caliente, este paso también se puede hacer a baño maría, y ya que tenemos listo nuestro chocolate, vamos a ponerlo en un bowl para mezclar todos los ingredientes, agregamos el azúcar, y vamos a ir agregando los huevos uno a uno, batimos muy bien el azúcar con los huevos hasta disolverla, vamos a cernir los ingredientes secos, que es la taza de harina, la media taza de cacao o cocoa, la media cucharadita de royal, o polvo para hornear, y la pizca de sal. y vamos a mezclar poco a poco, ya casi está lista nuestra mezcla, es una mezcla pesada, voy a agregar la cucharada de vainilla, vamos a agregar la media taza de nueces, y vamos a mezclar muy bien, en este paso tú puedes poner el fruto seco que tú quieras, pueden ser nueces, arándanos, almendras, lo que tú desees y más te guste, y ya está lista nuestra mezcla, vamos a preparar nuestro molde, aquí tengo ya una charola engrasada con mantequilla, puedes usar un firex, o un molde para pastel, lo que tú quieras, voy a poner una cucharada de cocoa, y una cucharada de harina, y la vamos a cernir sobre el molde, siempre que voy a enharinar un molde para cualquier pastel, lo hago de esta manera cernida, porque a veces los grumitos de harina, no te permiten adherirse muy bien, vamos a poner la mezcla en nuestro molde, para esto ya tenemos precalentando nuestro horno a 180 grados, emparejamos muy bien la mezcla, vamos a hornear por 20 o 25 minutos, y después de 25 minutos, ya tenemos aquí nuestro brownie, el palillo sale limpio, pero se siente un poco húmedo, es la consistencia que debe tener un brownie, es muy semejante al de una trufa, el sabor y consistencia, vamos a esperar que se enfríe, para decorarlo, y les muestro como quedó amigas, aquí tenemos ya nuestros brownies, vamos a poner un poquito de azúcar glas, hay mucho aire amigas, por eso es que vuela, como tú gustes presentarlos, a mí me gustan de esta manera, especial para una mesa de postres, ¿qué les parece amigas? en verdad quedaron deliciosos, miren amigas, aquí hemos querido jugar un poquito, y darle un toque más tierno y dulce, a este delicioso brownie, ya que tenemos encima, el día del amor, y de la amistad, vamos a poner, una bolita de helado, y una fresita, y ya estamos listos, para celebrar con nuestro ser querido, esta fecha tan importante, y así quedan, estos deliciosos brownies amigas, las invito a que los preparen, y los disfruten, con toda su familia, y amigos, si te gustó esta deliciosa receta, pues te invito a que te suscribas, y me regales un like, muchas gracias por tu visita, y muchas bendiciones, nos vemos muy pronto, en un próximo video, y recuerda suscribirte, y activar la campanita, para que cada que subamos un nuevo video, recibas la notificación, muchas gracias, te queda más lindo, gracias, 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 Gracias por ver el video.